Muy buenas gente de Youtube, aquí Koshuri que estamos de vuelta en el canal Hoy os traigo Minecraft y os traigo novedades Por un lado tenemos en Twitter a Lady Agnes Que nos han pasado una fotito sobre uno de los biomas de las cuevas Las Las Caves, de acuerdo Que son las cuevas, bueno de momento las más bonitas Que sepamos que van a estar cerquita de la superficie Vamos a encontrar los ajolotes y vamos a tener un montonazo de vegetación Puesto que ha pasado esta imagen es bastante probable que esta semana tengamos La posibilidad de verlo en la snapshot o en la beta Ya veremos porque todavía es lunes Pero se me ha ocurrido la idea de mostraros un poquito Una pre-review de como serían estas cuevas Así que vamos para allá, la verdad que tengo bastante ilusión Porque es que solo esto se ve genial, vale Esto es un poco para hacernos a la idea de como se vería en el juego final Y la verdad que es espectacular Así que con muchísimas ganas de poder disfrutar de la versión final La versión además original de Minecraft Ya que bueno, esto es un mod, vale Para el que se lo pregunte, esto si es mod Cuando salga la beta pues ya os diré que es beta y snapshot como siempre Lo primero, las Las Caves, vale Que las vamos a poder encontrar Porque están marcadas Bueno, aquí tenéis lo original, vale Ya veremos si lo varían o si no Pero bueno, en principio pues estarían así marcadas, vale Y podríamos bajar a estas zonitas Y ojo, porque aquí tenemos esta cueva tofea Pero, tan 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 Aquí tenemos lo que serían las Love Caves, vale Están saliendo los frutos, los frutos estos brillantes Tienen que salir más para que iluminen todo Ahora me tomo la poción de visión nocturna Y ya estaría, vale Pero en principio esto estaría todo iluminado Como veis van creciendo De las enredaderas estas Los frutos que se pueden recolectar, de acuerdo Y bueno, estos propios frutos nos van a dar iluminación Además se supone que agregarán nuevas partículas Así que veremos De momento vamos a ponernos el efecto Porque si no No vemos un pimiento, chavales Aquí lo tendríais Pero veis que se va iluminando la cueva Para empezar ya es un detalle bastante guay Porque la hace bastante acogedor O sea, es que me parece monísimo Me parece monísimo Vamos a intentar jugar un poco, vale Con las opciones que hay Porque lo que nos ha pasado Lady Arnes es mucho más grande que esto De hecho es una burrada Pero bueno, vamos a tener Me estaba acelando la visión nocturna Vale Vamos a ver un poquito los ajolotes Son monísimos Son monísimos A mi me encantan O sea Ah, por favor Se van a poder domesticar Vamos a poder hacer un ejército De estos bichos A ver si ya me deja de vacilar Por favor Vamos a poder tener un ejército De estos animalitos Tan monos Que nos van a ayudar Sobre todo contra los guardianes Eso fue en parte lo que Podemos saber sobre ellos No se ha ganado domesticar como tal Pero si que nos vamos a poder ganar su confianza Y me parecen monísimos De verdad Luego vamos a tener Las hojas estas Como del loto Que creo que sí Que está bien dicho De hecho Uh, mira, 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 mira Si me mantengo mucho rato Qué guapada La O sea El efecto Vale Que no podamos estar mucho rato Esto es una preview Ya veremos si Luego todo funciona Como está aquí mostrado Pero desde luego Que molaría mucho Que de hecho También podemos ver por aquí Un poquito de cobre Para minar El cobre ya sabéis que Va a parecer así de sencillo Es como el carbón No va a ser muy complicado De encontrar Luego tenemos estos arbolitos Que lo chulo es que se pudieran Eh, que se pudiera hacer crecer Vamos a probar Vale, no me deja A lo mejor son de este tamaño Ya veremos Lo chulo Que los ojolotes Van a tener tres estados También Y por aquí tenemos otro De los estados Que vamos a poder encontrar Vale Que de hecho me lo pone con agua Y mírale El ojolote ahí bebé Marrón Va a ser marrón Verdes Y como rosados Vale En principio Así que Chulísimo La verdad Bueno este se ha quedado aquí Un poco más Se ha quedado pensando Este está más vivo Este es que necesita agua O qué pasa Chiquitín Necesita esa agua Espera que te empujo Te empujo Te empujo Pal agua Pal agua Pal agua Vamos ahí En principio Son criaturas de agua Aunque creo Que si hago así Bueno en principio Debería poder Debería poder Cogerlos Vale Y volver a meterlos En el cubo Chulísimo Y eso Tendrían varios colores La Luego tenemos Los arbustillos estos Es que la vegetación Es brutal O sea tú imagínate Es que mirad Mirad las cuevas O sea mirad esto Vale Esto Esta cueva Que Y de repente Bueno es que ya estás viendo Por aquí Tonitos verdes Colores Es que mola un montonazo Tío Mola un montonazo No sé La vida que da esto Cambia la cosa bastante Y luego tenemos esto Las vallas estas luminosas Que supongo que serán un poco Como las vallas normales Vale No sé si nos darán visión nocturna La verdad que estaría muy guay Que nos dieran visión nocturna Y esto pues lo podríamos pillar Crece aquí Y lo pillamos Vale Que es lo chulo Que si nos quitamos el efecto Y si no pillamos las frutas Mirad como brilla tío Como brilla Es que esto es precioso Es que esto lo vas plantando por ahí Y mola muchísimo Mola muchísimo El efecto en las cuevas Más cosillas Que van a agregar Con las last cage Pues en principio Nada más O sea esto sería Todo lo que agrega Nuevas vallas Nuevos arbustos Y ahora Lo que me molaría Que vamos a intentar Bueno voy a intentar Con vosotros Que ya sabéis que me gusta bastante El tema de construir Vamos a crear A ampliar Las cuevas Porque si habéis visto la foto O sea es enorme O sea es que estas cuevas Como que deberían Realmente seguir Por esta zona O sea es que espectacular Con las cascadas Que nos muestran O sea es increíble Toda esta zona llena de agua Me parecen brutales Las nuevas cuevas ¿Vale? O sea Como la nueva manera De crearlas Porque es que realmente Esto es súper claustrofóbico De hecho es que esto Para hacerlo bien Es que esto tiene que ser gigante O sea Para hacer Los pedazos de agujeros Que quieren poner Esta gente En estas cuevas Y es que esto Es que se me queda corto Es que rellenarlo de TNT Petar tu mundo a TNT Para hacer El tamaño real De las cuevas Que por eso yo os quería Mostrar un poquito Hacernos a la idea Y mostraros realmente Cómo Cómo podrían llegar A ser las cuevas Es que con esto Ya podríamos tener Un tamaño Más o menos aceptable Eso sí Más o menos aceptable Porque técnicamente Todavía debería ser Más bestia esto Y todo esto Lleno de verdor Y de color O sea me parece precioso Y tengo ganas Espero que esta semana salga Pero bueno Si no sale Pues por lo menos Ya hemos tenido Nos hacemos a la idea ¿Vale? O sea esto Que se lance por aquí Es que mirad Y ahora sí Y ahora sí Y ahora esto Lo llenamos de cascadas Y podríamos empezar A tener una idea De cómo van a ser Las nuevas cuevas Brutal O sea va a ser brutal En principio No va a cambiar Cómo se genera el mundo ¿Vale? Simplemente No van a cambiar Las alturas Me refiero No van a agregar Nuevas alturas Ni nada por el estilo Eso es lo que han comentado Ya veremos Si finalmente agregan algo O no Porque la verdad Que actualmente Puede imaginarse Que vaya a ser todo Tan amplio Y que tenga espacio Y que cargue bien Etc 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 Pero bueno Ya tenemos por aquí La idea ¿No? Y ahora Y ahora sí Se viene lo bonito Es que qué bonito es Tener esto verde Y esto verde En cuanto le salen Los frutos Que empieza A brillar Y a iluminarse Y bueno Las partículas nuevas Es que tiene que ser Increíble Es que todo esto Ya le da otro color Chicos Es que no sé A mí me parece súper chula De verdad que Es una actualización Que está bastante guay Tiene muy buena pinta Poder vivir en las cuevas Tiene que ser Bastante guay La verdad O sea poder meterte ahí Es que ahora mismo Es acogedor Ahora mismo sí que viviría aquí O sea mirad Qué cosa Mirad qué cosa más mona O sea yo ahora Pues sí que no me importaría Estar aquí Tranquilamente A mi boda Siendo una persona Súper feliz Pero es que mirad El tamaño O sea es que Imaginarse cuevas así ¿Vale? O sea y más grandes Más grandes Porque nos han mostrado Cositas más chulas Todavía que esto Y a ver qué efectos Tienen las frutas Ya os digo que yo Tengo la esperanza De que Nos dé a lo mejor Visión nocturna O algo así Que merezca la pena Y que esté guay Pero es que esto ya le da Un verdor A todo Que a mí me parece Bastante guay Y vamos a conectarlo Por aquí Es que ahora esto Lo conectas acá Porque realmente Estas cuevas Deberían estar como Súper abiertas Hay que todos los bichitos Venir a mí bichitos Cambiarse de zona Bueno 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 Es que esto ya Es que esto ya tiene Tiene otra pinta Tiene otra pinta Pero todo esto Petadísimo de hierba Yo es que espero que sea así Que es como nos lo han pasado A ver cómo carga A ver cómo carga el mundo Pero bueno Era para mostraros la imagen Y hacernos un poquito La idea De lo que podemos ver Que ganas Que ganas Así que nada Hasta aquí Hasta aquí el tutorial Amigos Hasta aquí todo Los ojolotes Es que de momento No se pueden Ajolotes Es que mezclo el inglés Con el español De momento no se pueden Domesticar En este mod Pero bueno En un futuro Se supone que podremos Ganarnos confianza Darles de comer De hecho los pequeñitos Han crecido Ah no Aquí están los pequeñitos Ay por favor Qué monos son Es que son monísimos Eh Tú no lo creo Tú no lo siento Perdón No Pero mirad Qué cosa más mona Tío Qué ganas de probarla Chavales Así que nada Espero que os haya molado El vídeo La review así por encima Para hacernos a la idea De cómo serían Estas cuevas A mí ya De por sí me parecen preciosas Y no va a ser El único bioma Que tengamos Vamos a tener Muchísimos más biomas Aparte de este Así que Tiene pinta de que va a ser Una pedazo de actualización Que alucinas Dicho esto Chavales Twitter y Instagram En la descripción Nos vemos en la próxima Chao Ay cómo me miran todos Mirad Qué pasa No ahora Ahora decimos Ay 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 Miradme Chavales 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 y